Sobre todo, la migración irregular radica en la corrupción. Mientras Guatemala siga siendo uno de los países más corruptos de América Latina y del mundo, existirá la migración irregular. Mientras haya hambre en el país, habrá coyotes. El problema no son los coyotes. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de las caravanas de migrantes, de los hombres, mujeres, niños y niñas, adultos, que salen de sus países, sobre todo del Triángulo Norte, que avanzan y caminan, van dejando sus pies y sus zapatos en el asfalto y no saben ni siquiera para dónde van ni cómo van a llegar, pero tienen la certeza de que no quieren quedarse en sus países de origen. Lo que hay que generar en el país para atacar estas causas son cambios estructurales. Hay que evitar, por ejemplo, esta concentración de poder que se está fraguando en Guatemala en este momento y que casi todos están pasando por alto. Hay que evitar, por ejemplo, esta concentración de poder que se está fraguando en Guatemala 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 en Guatemala. Usted ha aprobado para las vacunas provincias de Guatemala. Con la garantía de que el Estado tiene que aplicarle una vacuna gratuita, universal y a tiempo a cada menor de edad sin obligar a nadie.